Un meteorito cae por la noche y poco después vemos a unos monstruos, alienígenas caníbales que están devorando a una persona, mientras conversan de quién debería ser su siguiente presa. ¿Tal vez una mujer casada? Del otro lado de la ciudad vemos a un hombre. Él intenta proponer mejores ideas para los productos de la empresa, pero como siempre el jefe le dice que no pierda el tiempo y se dedique a hacer únicamente lo que le ordenan. Souya solamente se decepciona porque en verdad quería ayudar. Él termina su turno y va camino a casa. Ahí conocemos un poco más de su vida. Él es simplemente un salariman, que se esfuerza para salir adelante gracias a su amada esposa. Los dos se sientan juntos para ver su programa favorito. Ahí vemos una plática sobre su verdadero sueño. Él quiere volverse un mangaka, pero no sabe si podrá lograrlo. Incluso piensa en renunciar, pero su esposa le da apoyo. Le dice que puede hacer lo que más le guste o le apasione, aunque debería esperar un poco a que se serialice. Al día siguiente Souya regresa al trabajo, viendo a algunos compañeros hablar. Resulta que en los últimos días ha habido varios ataques extraños en la ciudad. Unos tipos disfrazados de repartidores entran a casas, se comen a las personas y toman todo. Al mismo tiempo de que es contado, vemos a los mismos aliens llegando a la casa de Souya. Estos aliens casualmente ven su celular y el mensaje de él que va camino a casa. Uno de ellos decide contestarlo mientras retiene a la mujer, pero este mensaje es extraño para él. Su esposa nunca utilizaría un corazón. ¿Estará molesta? Es mejor si se apresura. El extraño ser que antes cayó el meteorito aparece en la ciudad. Él busca un huésped compatible, pero casi todas las personas emanan una energía negativa. Aunque a lo lejos ve a Souya, con una gran cantidad de positividad. Pero en ese momento Souya estando apurado es atropellado por un camión medio dormido, por lo que seguramente terminará en medio de un Insekai. Mientras tanto su esposa sigue tratando de luchar. Ella no es una mujer indefensa como todas, por lo que se prepara para pelear contra estos monstruos que intentan comerla. El bicho que buscaba un huésped por otro lado no ve más opciones. Decidió entrar al cuerpo casi muerto de Souya, tomando el control para que sobreviva y curando sus heridas. Así es como logra salvarlo mientras le pide perdón por tomar su cuerpo. Él le sugiere que regrese a casa tomando el tren. Pero este alien mejor se tira una Spidey referencia bien chida saltando entre edificios. Los dos llegan a casa, topándose con una muy mala noticia. Encuentran a su esposa sin una pierna y estando frente a los alienígenas. Souya no tiene más opción. Le pide al alien que por favor lo utilice, pero que defienda a su esposa. La criatura le explica que para eso necesita más poder. El poder viene de las emociones, ya que ese es su alimento. Por lo que recordando cómo se conocieron Yuka y Souya, se recarga, preparando para acabar con todos los invasores. Chale, me tiró otro medio resumen de nuevo. Es más complicado explicar o resumir el primer capítulo de la trama con los autores haciendo 52 hojas para un primer capítulo. Ni siquiera sé si esto es semanal o mensual. En esta historia conocemos el matrimonio de entre Souya y Yuka, dos esposos de 28 años que tienen una vida normal en Japón, con ella como una esposa y él como un salaryman, que intenta progresar en su trabajo pero no lo dejan. Aparte de que este tiene el sueño de volverse un mangaka. Y claro, como no, este es un gran otaku super fanático de los Super Sentai o Power Rangers, animes de guerreros o superhéroes en el mundo. Todo esto se va complicando cuando llega una invasión real a la tierra. En los últimos años muchas personas han estado desapareciendo o muriendo en situaciones muy extrañas. Parece que se los están comiendo. Literal, estos alienígenas se alimentan de personas, y las emociones negativas los recargan para tener más fuerza y ser superiores al promedio. Aunque recientemente cayó un meteorito, que traía consigo a un alienígena pero ahora que se alimenta de las emociones positivas, uniéndose al cuerpo de Souya. Al ser la primera persona que encontró con emociones positivas en la ciudad, este alienígena no solamente salva su vida después de que casi lo mandan un isekai, sino que lo transforma en Notoman, un juego de palabras japonesas que al menos aquí no vamos a entender nunca. Y los japoneses tienen una obsesión rara con los juegos de palabras. Así es como ahora descubre todo el mundo oculto, que incluso incluye a los reptilianos. Los aliens viven entre nosotros y algunos son muy peligrosos. También como no, tenemos una organización terrestre, como los hombres de negro o las películas de ese estilo, llamado la fuerza de defensa de la tierra, donde está este hombre llamado Keigo, personaje súper importante porque se echa unos pasitos perrones y usa armas Moe Moe Kyun Kyun. Suena raro, pero realmente es lo que hace. Ahí es donde se han llevado una vez que resuelven su primer encuentro con un alienígena, descubriendo también que Yuka al perder su pierna fue infectada por un extraño virus alienígena, el cual podría matarla, siendo la única opción que Souya coopere con esta fuerza de defensa. Al menos si no quiere que como buen gobierno latinoamericano los desaparezcan y los metan en maletas, porque así aquí la opción es trabajar o morir. De entrada quiero decirles que esta historia es súper irreal. Es una historia con mucha fantasía, si no como explican que un otaku está casado y con esposa. Desde ese punto ya se siente como que esta historia se iba a estar muy loca. Este ir como tal no es un manga que diga, ah God, una serie de las mejores, que les va a cambiar la vida o toda la dependencia emocional que tienen contra estas series. Diría que es otra historia de superhéroes, pero que quiere ser mucho más un tributo a muchos héroes americanos o japoneses. ¿Boku no Hero Academia pero bien hecho? Nah, mentira, no se crean, se van a enojar los fans de Boku no Hero Academia otra vez. Si ya saben que no aguanta, mejor no digo nada. La historia desde el primer capítulo tiene cosas que te harán saltar por las similitudes que tiene. Nada más en su primera transformación ya literalmente se calcó una pose de Spider-Man. Luego los héroes de los que es fanático no estoy seguro si es Kamen Rider o Super Sentai. Llega otro momento donde literal le dan un traje parecido al de Gantz o de otras franquicias, armas raras y etc. Es como un pupurrí de historias de acción, no solamente de superhéroes. Y solamente quiere volverse uno por su esposa. Ya que sí, en esta historia lo más importante es el amor. El amor heterosexual chicos. O bueno, spoiler, ella no es tan humana así que ya no sé si sea tan normal ese amor. ¿Ya es intraspacial? Aún así, ¿ustedes ya están cansados de que todo se resuelva con la magia de la amistad? ¿De que evangelicen a los villanos? Pues entonces esto te va a dar un derrame cerebral o un paro cardíaco. Ya que toda la fuerza y energía de los alienígenas son en base a las emociones. Literalmente el prota cuando quiere recargarse de energía inicia a tener flashbacks o le pido a su esposa que le haga algún acto de cariño, obteniendo poder de los momentos más felices en su vida. Curiosamente que el poder de los buenos sentimientos sea uno de los más destructivos. Sí, la fuente de poder en esta serie es el amor. Y es el motivo por el cual inicia la historia. Aunque igual si les adelantara algo de la misma, pone retos más adelante para ese amor. No diría que son retos tremendos o cosas inesperadas para su amor y unión. Simplemente esta queda en juego. Los personajes son adultos de casi 30 años, los cuales ya vivieron su vida y tienen casados un poco después de haberse graduado de la universidad. Yuka tiene su propio pasado trágico y por eso mencioné antes de que sabe pelear o defenderse por algo. Ella tuvo sus problemas y como aquí los flashbacks son importantes, terminan funcionando bastante para conocer mejor sus pasados. No digo que obviamente habrá unos que no les convenza, pero hay otros que te pueden sorprender. Creo que las únicas referencias que podría tener ahora mismo para esta serie sería Kaiju número 8, que es de las más recientes, y dan dan dan. Pero creo que esta comparación es mucho más alegre, pero al mismo tiempo gráfica. No sé si lo vieron o ya lo mostré en pantalla, pero aquí vemos héroes un poco caricaturescos, con referencias al poder del amor y bla bla bla. Pero sigue la tendencia actual de no tenerle miedo a mostrar canibalismo, tripas, personas mutiladas, incluso pechos o actividades reproductivas. Literal, por ahí hay un capítulo de un reptiliano monstruo que se come a todas las mujeres en un bar de cariñosas. Sí, visitan un lugar de ese estilo y aparecen algunas desnudas y mutiladas. Ya que a diferencia de otros, este no es un shonen, sino un seinen, por lo que puede darse de vez en cuando la libertad de haberse tirado algunas escenas reproductivas necesarias para el desarrollo de personajes. Sí, editor, ¿era necesario meter esta escena? Pues claro, desarrollan al personaje muy bien. Si no mal recuerdo, hay una escena de que literal se están bañando juntos y el tipo le da una nalgada y creo que dan un rapidín ahí en el baño. Lo único que me faltaría mencionar es que la trama tiene varios momentos que cambian la historia, o secretos de los mismos humanos, así que no se sorprendan si varias cosas están basadas en teorías conspirativas reales, mitos o alguna leyenda. Algo similar a lo que ya hace Dan Dan Dan. Como dije, esto es un pupurrí de historias que yo pienso que es entretenido y podrían interesarles, más por lo raro que es el momentos, al tener que tomarse de manera seria el hecho de que el poder del amor es uno de los más poderosos. Si quieren, mírenlo, pero antes de eso no olviden darle like, suscribirse, comentar y activar la campanita.